¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Cruela! He visto que salió bien tu plan de asesinar a los siete tíos más importantes de aquí. Estarás contenta. ¿Por qué no lo cuestionas tú? ¿Nos hemos conocido de antes? ¿Nos hemos conocido ahora? ¿Te he robado el puesto? ¿Puede que planees en dominar la galaxia? ¿Cuál fue Addison? ¿Todos políticos parecen lo mismo para mí? ¡Suscríbete! La próxima vez vamos a preguntar por un cartón de asesinar. He trabajado las logísticas con el director Tan. Nos están dando un barco y un equipo. Dice que su mejor es cuidarlo. ¡Guay! ¡Ahora tengo que irme a la ARC y ver con Sam! ¡Suscríbete! ¡Mientras estás ahí, quizás veas cómo está tu hermano! ¡Ah, sí! ¡El vegetal! Voy, pero antes tengo que investigar un caso de saboteo... De... De... De sabotaje industrial. Que creo que están jugando con las consolas estas de los cables pelados que no se ve bien para qué sirve. Pero puede que estén robando el wifi. Y eso no podemos permitirlo. ¡Eh! ¡Esperate un momento! ¡Me han vuelto! ¿Puedo elegir mi destino en la cosa esta? Porque quiero... ¿Qué...? ¡Un momento! ¡Ya he visto cómo funcionan! Vale. Hay varios iconos y según el que elijas vas a un sitio o a otro. Me acabo de dar cuenta. Antes no funcionaba así esto. Estoy más perdido. Vale. Son los iconos estos. Operaciones. Sección no sé cuántos. ¿Sabes qué? Dándole de forma aleatoria... He acertado donde tenía que venir. Creo. Porque el icono ahora está para adelante. No sé dónde estoy. O tal vez no, ¿eh? Ahora he vuelto a nuestra nave. ¡Ajá! O sea que tú estabas en esta nave de todo este tiempo. ¿Estabas pirateándole el wifi... A la... Al nexo para dárnoslo a nosotros? En ese caso... Buen trabajo. Ascendida. Necesitamos todo el wifi que podamos. ¿Sí? Tengo evidencia de que has estado sabotando el Nexus. ¿Qué? No, I'd never... I've been looking into this myself. I have the scans to prove it. Here. I'll transfer the scans I took to your Omnitool. Funny. Raj was investigating the same thing. And it led us to you. My scans point at Raj as the one. So unless someone was setting us both up, I just don't understand. El dato que se ha acumulado es similar a Mr. Patel. Una tercera parte parece probable. Pero significa que todo el dato que tengo es novedor. Quería que hubiera acceso a las camas de seguridad. Probablemente podíamos encontrar algo allí. Estás colocada, así que quien ha hecho esto no se realiza que estamos con ellos. Voy a ver las camas de seguridad. ¿Raj, estás ahí? Sí. ¿Cómo fue? ¿Es... es realmente ella? No era ella. Ella tenía pruebas de mirar a ti. Creo que alguien ha estado llenando a ti ambos. Just keep a low profile and don't talk to anyone. I'm on it. ¿Has sido tú? ¿Dónde has oído eso? ¿Eres la culpable? Ante la duda... Que la encierren. ¿Has sido tú? ¿No está la opción? ¿Eres la culpable? Mira, la de un espasmo ha sido ella. ¿Y tu familia? ¿La han secuestrado para obligarte a hacerlo? Mis padres murieron en la colonia de Mendoir cuando fue atacada hace años. No hay siblings. Me dejé algunos amigos y amigos distantes detrás. Pero... Tengo amigos aquí también. Me encanta pilotar. Pero me gusta la idea de volver a mis raíces y farmar como mis padres hicieron. Algún día. ¿Alguien puede relajar la postura? Mira, te están dando espasmos. Seguramente de mantener la postura esta firme todo el rato. Puedes relajar los hombros o es que las costuras estas que tienes en el traje no dejan moveros. ¿Es el problema? ¿Os han dado una ropa que no era de vuestra talla? Tenemos que hablar con organización. ¿Por qué viniste a la iniciativa? Ah, la pregunta más popular en la estación. Honestamente, no sabía de este proyecto si Nozomi no hubiera llegado a mí. ¿Nozomi? ¡Captain Dunn! De todos los captains que he pilotado, ella es la mejor. Siempre he sido un wanderer a mi corazón. Cuando me pidió ser su pilota, ¿cómo podría decir no a la aventura de una vida? ¿Te gusta estar aquí, aparte de no poder relajar nunca la postura? Que tienes que ir a ver lo de los espasmos, no puede ser bueno. ¿Cómo te sientes sobre todo esto, ahora que estamos aquí? ¡Es esperanza! Sé que es una roja colorada, pero... Alguien tiene que mantener la positividad, ¿verdad? Ya hablamos luego si eso, pero de coste que todavía sospecho de ti. Tienes que ir ahora. Nos vemos luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Y no es solamente porque fueras la que estaba al lado de donde estaba la misión y digo, ya, automáticamente tienes que ser culpable. Puede que haya más motivos, lo que pasa es que no se me ha ocurrido todavía cuáles. Eh, pues... ¿Vamos a ver las cámaras de seguridad? ¿Por qué no? Vamos a ver. A la gente en el chat. ¡Madre mía, no vamos a llegar nunca al planeta! ¿Qué planeta? Si... Ya lo dije al principio, ¿tú qué haces? Es un Mass Effect, no hay que tomárselo con prisa. O sea... Eh... Estaba buscando el baño, Sam. De hecho, creo que tenía que venir para acá. Para hacer una misión importante. Para continuar con la historia. Pero estoy investigando un caso. Alguien está robando wifi y no podemos permitirlo. Que luego, en el peor momento, cuando estás... Viendo Netflix espacial o lo que quieras que tengamos aquí, se te cortas, te empieza... A hacer buffer la película a la mitad y... Y siempre... Da muchísimo por saco. ¿Esto es mi cuarto? Suele haber un letrero cuando entras a una habitación nueva. ¿Esto es mío? Esto puede que sea mío. Esos no son libros, son los... Son archivadores. Producción de los libros de Lewis y Clark. Detailando su expedición en el siglo XIX. Explica el interés de mi papá. Ellos también eran puestos. Esto es mío, yo creo. Era de mi padre, pero vamos, que esto es mío ahora. Y como no puedes de otra forma obtenemos una Normandía. No, pero ponla otra vez, que quedaba bien ahí. Me la he... ¿Qué hemos hecho con ella? ¿Qué has hecho con la Normandía, loca? No la vendas luego. Quiero ponerla de decoración, ahí estaba bien. Tendremos luego otro sitio... ¡Uh, café! La máquina de café parece más vieja que la que tenemos ahora. De hecho... De hecho las ollas también parece más viejas y el sistema de... Inducción este. Pero bueno. Vamos a mirar así, echar un vistazo en general. ¿Por qué está el ordenador encendido? ¿Y por qué el salva pantallas parece como que tiene información? Cuando nos fuimos de la Vía Láctea. El día es finalmente aquí. Nos fuimos de la Tierra. Vamos a saltar a unos relays primero, y luego nos bajamos por una larga viaje a través del espacio oscuro. Es sorprendente, pensando en todas las esperanzas y sueños en el Hyperion. Yo, por supuesto, tengo mi propia. No era el marido, o el padre que debería haber sido. Aquí esperamos que 600 años pueda cambiar a un hombre. Arqueología de Asari. Referencias. Referencias. Sam, esto es un comentario sobre la doctora Liara Tassoni. Ella es una arqueología de Asari que he correspondido con hace unos años atrás. Ella tiene experiencia estudiando culturas antiguas. Haz asegurado que la equipo tenga su investigación. Puede ser útil en Andromeda. Liara Tassoni, ¿eh? Ella estudia los Protheanos. Cuando mi equipo estaba buscando artefactos, debatíamos su trabajo. Ella tenía unas teorías muy controversias, como me recuerdo. Nunca gané mucha atracción. He dicho correspondencia, lo siento. Quería decir cunilingus. Siempre confundo las dos. ¡Mensaje de Liara! Hola, Alec. Este es el doctor Tassoni. Estoy muy contenta de haber contactado conmigo. Muchos científicos desmiden mi trabajo. Pero yo soy joven y Asari. Y ellos están más viejos. Así que veremos quién tiene la última palabra. En el mismo tiempo, estoy feliz de pasar mi investigación. Espero que tu equipo se encuentre útil. Liara tanto tiempo y tal vez se le han olvidado ponerte una personalidad. Hola, Alec. Recibí tu mensaje. Debo decir que el pensamiento de explorar otra galaxia tiene mi cabeza girando. Honestamente no sé cómo las personas podrían sobrevivir una viaje así. Y de todas formas, no podía dejar dejar el camino de atrás. Hay mucho acerca de los Protheanos que todavía espero aprender aquí. Tanto mucha sabiduría potencial para tapar. Y luego conocerás a un Protheano y te caerá mal. Es lo que suele pasar. Nunca conozcas a tus héroes. La última entrada. Dunez se acuerde a una misión de escena a Habitat 7. Estoy encerrando ahora. Estoy preocupado por Scott. Dr. Tapero dice que va a ser bien, pero... Él es mi hijo. ¿Cómo puedo no preocuparte? No me lo has de dejar así. Es estos momentos, cuando te deseas que te dijiste a tus hijos que las más te amas... ... o siempre. Lo que me trae a la difícil parte. ¡Wow! ¿Qué podrá ser? ¿Ahora me vas a dejar con la duda? Y ahora estarán los datos encriptados súper importantes que no podremos ver. Va a haber que volver aquí. No voy a poder acceder a ninguno de ellos, pero voy a intentarlo. A lo mejor cuela. A lo mejor se dejó alguno abierto. Sam, ¿para qué me vales exactamente si no puedes desencriptarlos? Pero bueno... ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! Si... me pregunto una cosa. Si en nuestra galaxia teníamos a los... ¡Ay! Se me ha olvidado el nombre. Otro extracto sonoro. Esto antes no podía interactuar con ello. Sí, en realidad no. Vale. Cosa que a lo mejor debería aprender, porque tenemos que desenterrar un cadáver y coger armas. ¿La guerra del primer contacto participó el padre? Pensaba que fue hace más tiempo. Bueno... Eh... Creo que ya no hay más grabaciones entonces, pero... Lo que quería decir. Si cada 50... Sí hay más grabaciones. Ya continuaré con esto luego. Cuando estudiando una raza extinta, es importante que nuestra preconcepción y el conocimiento actual no color los factos. Debemos mirar a la evidencia itself. Los Protheans construyeron la Citadel y una gran red de relaciones increíbles de mass effect relays. Esto habla a una cultura de la mayor orden. ¿Te lo has creído? ¿Te lo has creído? ¿Anderson también participó en la guerra? A ver... Puede ser... Me suena eso de algo... Pero entonces a lo mejor ese no es donde me van a mantener... No va a ser la sala de la protagonista a lo mejor. No estoy seguro. Ahora sí que me perdió. Tenía que ir... Probablemente tenía que volver al otro lado. Pero hace 50.000 años los... Se me... Se me olvida el nombre. No me puedo creer que se me olvide el nombre de... La raza esta robótica que quieren matar absolutamente a todo el mundo en la galaxia cada 50.000 años. O cada no sé cuánto tiempo. O 100.000. Creo que sería 50.000 años. Pero puede que sean rondas de 100.000 años. Si en esta galaxia no han tenido ningún botón de autodestrucción, ningún proyecto del juicio final, ni nada por el estilo... No deberían estar más avanzados que nosotros. Han tenido mucho más tiempo para desarrollarse. Nosotros cada 50.000, 100.000 años nos hacían el reset. Los segadores, maldita sea. En esta galaxia se supone que no. Tienen algún botón de reset. Tendrán que tener algún botón de reset. Pero supone que deberían estar súper jodidamente más avanzados que nosotros. Estadísticamente. Tal vez no, pero lo más probable es que sí. O a lo mejor les hemos pillado en el primer ciclo de follas. ¿Por qué? Ah, que las ca... Puedo acceder a cosas que antes no podía y me desconcierta. ¿Vale? 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 No intenté con las grabaciones de mi padre y no funcionó? No. No tan... ¡Ah! Me gustaría darle nada en el primer ciclo de hacernos para tratar de cambiar. ¿Qué es lo mismo? Tomás, ¿no? ¿Vale? Pensabas a tener un cilindrón, ¿no? No te preocupes, has sido tú. No, has sido tú. Un momento, tú eres una tía. De lejos parecías un tío. No te ofendas. Vaya, no hay nada más que mujeres aquí, casualidad. A lo mejor son hombres disfrazados, se están escondiendo de mi escáner. Pero la señal me dice que para allá. Escanea a los de seguridad del centro de operaciones. Ya, pero es que no hay un hombre. ¡Tú! ¿La mataron? No sé ya ni qué está. ¡Roba wifi! Ay, Dios, no. ¿Por qué se te ven los dientes a través? ¿Qué han hecho con los modelos de este juego? No, pfff. Y los ojos, se ven los círculos de los ojos. Vamos a ver, se reparte cáncer. Buscamos sospechos humanos, eso sí. No hombre hormiga, ni turiano, ni nada de eso. Aunque sigo sospechando de ti, que lo sepas. Puede que seas un hombre disfrazado. ¿Y solamente sospechamos de lo de seguridad? Sigo diciendo que va a ser la del pelo rosa. Tiene el pelo rosa. Nadie bien intencionado se tiñe el pelo de rosa. Ups. Cuando estás corriendo, tarda un poco en parar. Y hago todos los giros mal. Voy sin frenos. ¡Tú! ¡Ajá! El tío que está aquí haciendo cosas sospechosas. Y mira cómo desaparece el arma. Y los dientes, de verdad. ¿Qué? ¿Qué? Qué mal pensado está... Oye, espacio personal un poco. Esto es acoso. A lo mejor por piratear Wi-Fi no, pero te puedo denunciar por acoso. Pero bueno. A ver. Tal vez me tenga que ir a la Hyperion, porque también puede ser en la Hyperion. La señal del objetivo no se aclara. Creo que me está diciendo que me vaya a la Hyperion. Que probablemente... Sí, fíjate. Del Nexus transferida a la Hyperion. O sea, que buscamos en el otro lado. Dar vueltas, que siempre mola. ¡Volvamos! Aquí. Lo de que aparezcan las cosas del modelo de por dentro... No está mal hecho. Es una cosa que es más que se le ha saltado. Así o tú, vamos. Pero descarado. Negative match. Que conste que aún así... Te tengo el ojo encima. Que Sam tampoco te puede fiar mucho. Porque son todos jodidamente sospechosos. Todos están haciendo cosas sospechosas. ¡Tú estás jugando con una consola de estas! Y tanto, pero sí. Dale Atkins reporta a la Departamento de Candros. Asociación de seguridad. Si está tocando a las cosas de tocar. No veo la portita todavía por si hay alguien más. Pero vamos, que... Posibilidad parcial va a ser posibilidad completa. Eres más culpable que la madre que te parió. Si estás... Estás hurgando. Te he pillado con las manos en la masa. Ah, y tal vez pueda hablar con la Capitana. Luego voy a hablar con ella. Que no me se olvide. Mucha gente tocándole a las cosas de tocar. Sois todos sospechosos. Pero bueno. Si es que vas a haber sido tú. ¡Tú! Devuélveme el wifi, cabrón. Que me llegan menos megas de los que ponen la contrato. No quiero ser bruto, pero tengo trabajo que hacer. Persona, no te puedes fiar de nadie. Ah, mi hermano es un vegetal. ¿Te crees que eres el tío más guay del barrio, pero problemas tenemos todos? Tus acciones son imperdonables. Se lo hubiera hecho yo como si el protagonista me hubieran perdonado. Pero tú... El wifi no se toca. Madre mía, te voy a sacar los megas de la sangre. O sea que en el... Cuando se amotinaron, mataron a gente. Cuando los Krogan aplastaron el motín, mataron a gente. ¿Por qué siguen llamando al primer asesino del Andrómeda al tío este? No depende de mí. Será juzgado. Aunque me gustaría hacerlo en lo personal. No le detenemos ni nada. ¿Has adquirido 73 puntos de viabilidad en Andrómeda? Alguien me tiene que explicar luego cómo funciona eso, pero soy un 73% más viable en Andrómeda. El perfil de la página de citas o algo que te puntúan en Andrómeda. Luego me tienes que explicar cómo funciona eso. Capitana o Capitana. Conteo. Tenía razón en lo de ir al planeta. ¿Cómo exactamente? Se veía que el planeta estaba hecho una mierda desde el principio. ¿Murió gente de la nuestra? ¿También te dan tembleques a ti? ¿Es una especie de epidemia? Era una persona difícil. No necesito de acudirlo. Podría ser un dolor en la mierda. Él y yo tuvimos nuestros desagradores, eso es por cierto. En cualquier modo, aquí esperamos que tú y yo nos acompañe mejor. Si hay algo más que puedo ayudar, déjame saber. Una pregunta, ¿por qué pareces Anderson hecho tía? Solo como... como cuestión. ¿Qué se me ha acabado de ocurrir? Expectativas, como por ejemplo sentarte un día de estos a ver si te dejan de dar los calambres. Si alguien te hubiera dicho que estarías en el clúster Andromeda incluso hace cinco años. ¿Me he mentido? Me hubiera llorado de los cuadrantes. Aunque la manera que las cosas son ahora no es exactamente lo que esperaba. Todos sabíamos que había una posibilidad en el llegado de circunstancias menos de las circunstancias. cuando se acercas esperas a lo mejor y planas para lo peor. era una pregunta trampa. No habías caído que de cinco años estabas todavía congelada. Y ya venías de camino. ¿Por qué se juntaste la iniciativa? Estamos un largo camino de casa. ¿Cómo podía no? Me encanta mi trabajo. Venir aquí, todo esto. Era solo una extensión lógica de lo que ya hago. Eso es todo. Por ahora. Pero no toques el wifi. Que conste. La viabilidad es lo viable que puede llegar a ser la galaxia de Andrómeda para que se pueda vivir en ella. La misión se aumenta en la viabilidad. Esta viabilidad general de la galaxia. Y luego está la viabilidad individual de cada planeta. Es como un contador de progreso completado como en el 3. Fuerzas aliadas básicamente. En el 3. Cuanta más viabilidad más gente puedes congelar. Nodo de Sam tengo que venir pero tengo que investigar cosas pero creo que no me van a dejar ir a los planetas hasta que no venga a ver el nodo de Sam así que creo que voy a hacerlo ya. Oye, una cosa que han dicho. antes de activar misiones que ya que estoy aquí creo que me ha dicho que tengo acceso a los datos codificados ya o me ha dicho que tengo acceso a aquí. No, creo que lo confundió creo que me ha dicho que puedo acceder aquí que ya me había colado sin permiso pero bueno cuando está hablando del padre vamos a tocarle a la cosa de Sam Sam vamos a meter la mano aquí y vamos a darle vueltas ahí a los cables a ver qué pasa botón no puedo tener que tengo que ver al hermano me están diciendo en el chat también espero que pueda hacerlo después porque ya me he metido aquí debería saber cosas ¿por qué tanto secretismo? No entiendo necesidad de secrección tu padre siente que fue para lo mejor ¿qué trataba de esconder? mis reales capacidades Alec sobrecidó los protocolos de la seguridad me permite no acceso a la physiología y eso ahora me y solo puedo actuar como un multiplicador dramáticamente fortaleciendo tu habilidades y los habilidades cuando necesitas que te das Alec llamó profil Ellos proporcionan unica aumentación durante combate tu padre prefirió no contárselo a nadie y gritar libremente durante el combate Sam perfil técnico Sam perfil bio como se llamen pues eso que muy secreto muy secreto no era el secretismo alimenta la paranoia y a todo el mundo le gusta la paranoia si eso de que tengas acceso completo a mi cuerpo también es acoso pero tú no eres más que una cosa con unos y ceros increíble va a dolerme eh bueno por aquí mando yo pero el hombre está en cargo ¿no? claro de verdad nunca intento para suplante el Pathfinder solo para apoyar y mejorar tus habilidades bien escucho entonces qué plan lo que es lo que es encuentro en un posicion aunque tenía acceso a tu padre de mi entendimiento ¿cómo ? Que subas de nivel. Tenía que haber venido aquí antes. ¿Esto es nuevo? Espera, ¿esto entonces no es subir de niveles? Son literalmente perfiles de infiltrado de cada clase. O sea, que puedo subir... Han hecho lo del MMO, de poder subirte varias clases. Sin embargo, en todas las clases tengo acceso a todo, así que no tiene sentido. De hecho, tengo tres puntos que no sé de dónde han salido. No he recordado haber vuelto a subir de nivel. ¡Vanguardia vuelve a mí! Es la tentación del vanguardia, siempre está ahí. Entonces, al coger... No se llamaba infiltrado, se llamaba de otra forma. Estaba claro que me estaba volviendo infiltrado. Y Bronca si va a ser vanguardia. Pensaba que le habían cambiado el nombre, pero no. Estaba claro. Desbloquear explorador, dos puntos de habilidad invertidos en combate, otros tantos... Tienes que desbloquear cosas, doce puntos de habilidad en combate y otros tantos... ¿Hay rangos de infiltrado? ¡Madre mía! Muchas cosas en el juego este, de verdad. Vamos a la habitación del padre que me ha dicho que vuelva. Ojalá hubiera venido aquí lo primero, pero bueno. Ve a tu nave, ¿no? La nave luego. Desenterrar cadáveres después. Primero la obligación y después el placer. ¿Activador de recuerdos? Oye, Sam, veo una bola de luz mágica en el cielo, eso es normal. Qué ganas de ir y volver, porque sí. Esto era una excusa para que vinieras aquí si no habías venido, para ver las grabaciones. ¡Sam! Ya he vuelto. Ryder, los bloques que tu padre ha colocado en mi arreglo están abiertos. Ahora puedo recordar las memorias específicas que Alec te quería ver. Espera, ¿puedo en realidad ver sus memorias? Sí, las vas a experimentar con tu implante. Ok, algo nuevo cada día. Pues... ¡pa'lante! ¡Vamos! Esta memoria es de la época en que tu padre fue postado en la Citadel. Cepar va a aparecer por ahí. Alec, tus recomendaciones nunca van a volar. ¿Intelidad artificial? Es nuestra mejor opción. Si el Consejo se acerque de esto, va a dar la humanidad a volver décadas. Estás sobrecambiando. Ambassadur Goyle, soy el atache militar en la Citadel. Mi mandato es clara. ¡Cece un piso para la Tierra! ¿Y AI es tu respuesta? Necesitamos a seguir. Para desaparecer. Los Asari, los Salarians... Están más horas ayudados por nosotros. Pero es ilegal. Esas reglas, no esas. ¿Por qué�a la Tierra una ventaja? No Es decir, esta ventaja... Es pueden comenzar. ¿Cómo puedes tener este recuerdo? Y se saca a Alec una IA del culo, diseñada por él. ¡Ah! ¡Madre muerta! No, sí, va a morir. ¡Guau, escuchando a mamá de nuevo! Nunca sabía que eso era como el padre se encontró. Alec era un hombre maldito. ¿Cómo puedes tener un recuerdo del padre antes de haberte creado? Pero bueno, si te fusionas con él supongo que puede tener sentido. La vida de mamá estaba en juego. No. Vale, pues sí se puede acceder ahora a las cosas esas que estaban bloqueadas. La ubicación de Sam. No. 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 ¿Sabes algo más sobre la condición de Scott? Estoy honrado a los reportes del Dr. Carlisle. Él está dando a Scott con la mejor atención posible. Estoy seguro de que no hay más que hacer en este momento. ¿Cuáles son tus capacidades? Cada arc haces una SAM, simulada, adaptada, matriz. Cada es una inteligencia artificial diseñada por Alec Ryder para apoyar a Pathfinders y a sus equipos. Pero la A.I. es ilegal en el Milky Way. ¿Cómo fue mi padre alrededor de eso? Las excepciones fueron realizadas. La iniciativa consideró su investigación vital para la misión. Nuestro diseño fue realizado en secreto. ¿Las inteligencias artificiales sean ilegales en la Vía Láctea? No recordaba ese detalle. ¿E Edie entonces? Porque al principio estaba con Cerberus, pero que, vamos, que eran más ilegales que la madre que les parió, pero... ¿Quién luego se pasó a la alianza la nave con la inteligencia artificial? ¿Más SAM? ¿Entonces hay otros SAMs ahí? Correcto. Sin embargo, tu padre sigue modificando mis rutinas hasta que la desaparición de Hyperion. Soy el SAM más avanzado en la iniciativa. Me cuesta creer que permitieran... De hecho, al principio no permitieron tu creación como la permitieron después. En el flashback se ha visto. ¿Qué significa? ¿Qué significa una relación simbiótica? La simbiosis es una relación de beneficio entre dos formas de vida. Una planta proporciona nectar a una bia, que, en turno, proporciona polen para la planta. La bia obtiene nutrición y la planta puede propagar. En una manera similar, mi propia evolución fue formada por experiencias de tu padre, y ahora va a expandirse con tu. En retorno, te ofrezco con capacidades y análisis de las facultades humanas. Todos nos benefician. Eso es todo por ahora. Claro. Lo de las animaciones sigue distrayendo. Pensaba que me podría acostumbrar, pero... distrae. Es que distrae. La enfermedad de Ellen. Ah, solo me has desencriptado uno. No estaba ahí para ella. Bueno, eso va a cambiar. Me ocurre que Sam pueda ser más de lo que había imaginado. Esa logra no está actualmente accesible. Unlocking mi arroyo de memoria, me permite. ¿Sube de nivel? Ok. Subiré de nivel para poder ver más recuerdos, pero el primero no ha sido gran cosa. Lo esperaba un poco mejor. Los recostros se encuentran en planetas por ahí... Uff, qué lástima. ¡Gracias!